¿Qué están? Soy Laura Zapata. Para hacerles una cordial invitación y que nos manden a sus niños al Centro Cultural Artístico Laura Zapata, que está en Avenida Manzanillo, número 212, Salagua, abajo del Salón de la Fama. Los esperamos. Les vamos a obsequiar una semana de prueba en el Centro Cultural para que sepan qué es este Centro Cultural. Las clases que impartimos de canto, de baile, de danza, de teatro, de música, para que se inscriban en nuestro próximo curso de verano y sean nuestros alumnos. Vengan, los invitamos.